Música Música que se acude de puro ah, porque lo están viendo también, también prende el jinete y el mecanrolante al toro ah, pero también es que estos toros están agachados, es por ventana del canadero, te digo, es por experiencia ah. Es para que sean parejos, para que traigan el jinete, no le tarden mucho el toro. Exactamente ah. Ah, ya, aquí está el barato de los camapas. Hey, el pintaño es jinete ah. El pinta o jinete. Un, dos, tres, dos. ¡Todo, dos, tres, tres! que llegaste a callar, que llegaste a callar Queremos mala suerte, que cosas de amor Queremos que te acuerde, que no te acuerde Tienes que razonerte y volverte a hablar Vátele a la tierra, puedo agradecer el corazón de ti Vátele a la tierra, que te acuerde Podemos que no, pero no sabré, que no puedo creer ¡Vátele a la tierra, que no te acuerde! ¡Vátele a la tierra, que no puede creer! ¡Vátele a la tierra, que no te acuerde! 2 3 4 4 7 7 7 7 8 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 21 22 22 23 23 25 Jalisco, ex-ginete, hoy ganadero y empresario de la pausa de todos los vivos clave, el señor Pepe Mendoza de Aután, Jalisco. ¡Venga, aplauso! Hace unos cuantos minutos se llevó a cabo el sorteo, el enlace de grafas. Ganadero, jinetes, ahora se dice en el brazo, la mejor de las suertes esta noche que la viene a buscar en la modalidad de grazo y también en el ámbito de la grana del pretal de grafa. Y a continuación, el hombre que nació allá en la urbana de la grana de Jalisco, es un hombre que ha trabajado bastante para ser considerado hoy uno de los otros pilares de la selección de grafas. Y también manejando a la perfección el pretal de grafa y el pretal de minazo. Señoras y señores, con ustedes, Omar Alejandro Gallardo, mejor conocido como el Hermitaño de Jalisco. ¡Venga, aplauso para Hermitaño! Y finalmente, ¿quién no lo identifica? Un hombre que ha pisado territorio femellero en las localidades más importantes donde se conocía el buen espectáculo de Felipeo, en la República Mexicana. Él es el veterano de la cuadrilla, aunque sigue siendo joven. Él es el pie fuerte, el pilar importante, el comandante en jefe de la selección de la grana. Su nombre, Javier Cárdenas, conocido como el cuate Cárdenas o el chico dorado del jarepeo. Señoras y señores, apládanle al conden voy del jarepeo, Javier Cárdenas, el chico dorado. Ahí están los tres, los tres que esta noche vienen a disputar en pretal de grafa la cantidad que en esta ocasión nos reportan como el premio importante para el jinete de 10.000 pesos. Y ahora quiero invitar a todos y cada uno de los ganaderos que aportan la materia prima. Sin ello, esto simplemente no podría llevarse a cabo. Ellos son los que aportan 6 lazos y 6 grafas. Las sin grafas cada uno. Primero, invito a la gente del Rancho del Progreso, al señor Julio Comián, o en su defecto a su representante. Venga el aplauso para la gente del Rancho del Progreso, el señor Julio Comián. Aplausos para recibir a este joven que representa los intereses de aquella divisa guerrera de Cicuatlán, Jalisco. El incidia número 2, en ese orden, es el orden de aparición, es el orden de presentación del Rancho Toro Viejo. Es para Ando y Juan Manuel Orozco la invitación a pasar al centro del ruedo. Venga el aplauso para los hermanos Orozco del Rancho Toro Viejo. En la oportunidad número 3, esta noche, la gente de la Tezcalama, los hermanos Orozco Marajas. Véngase, la familia Orozco Marajas de Allá de Cuautilán, Jalisco, Tezcalama presente en la ruleta de la muerte. ¡Yes, yes! Y ahí está nuestro buen amigo Pepe Orozco. Venga, aplausos bonito para la gente de Dios, Tezcalama. En el episodio número 4, viene el Rancho Conejo, la gente de esta localidad, la gente que representa los intereses y la afición de esta tierra. Lucio y Néstor Rodríguez, ¿dónde está? Ahí está la gente que representa a Lucio y Néstor Rodríguez. Venga, aplausos bonito para la gente de esta tierra, la gente de esta localidad que apoya, obviamente, a la gente del Rancho del Conejo. En el número 5, aparece el ganadero de un nuevo rancho, una nueva divisa regional. Se trata de Los Insurgentes. Representa el licenciado Jesús Delgado Camberos. ¿Dónde está, señor Delgado Camberos? En esta ocasión, representado por quien? Véngase, ahí está, representante del licenciado Jesús Delgado. Aplausos bonito para la gente de Rancho Subcircente. Es el último ganadero de esta noche. Y bueno, a continuación, quiero hacer la invitación para quienes se ostentan como los legendarios. La gente de la marca del 50 de allá de Coquitlán de García Bajal, Jalisco. Los toros del Maral, Rubén Orozco y Pena Pides. Quien lo representa, véngase al centro del ruedo. Invito al señor representante, ahí está el joven que representa al señor Rubén Orozco y Pena Pides. Aplauso generoso público para este joven que hoy viene con la responsabilidad de sacarle lo mejor del reparo. A dos toros, uno en lazo y otro en gama. Y a continuación, qué tarea también gana, la verdad pero no, alguien la tiene que hacer. Estos labores difíciles y las actividades sucias, nadie normalmente las queremos hacer. Vamos, tira. A pedirle que nos acompañe con esta que es la oración del director. Señor, nosotros somos clientes donde venimos imposibles. Solamente te ignoramos la propia destreza en cada una de las juntas con donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste cliente del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y darnos el pan de cada día. Queremos pedirte humildemente que llegaba el día de nuestra última monta cuando las piernas son todo y escuelas se aflojen. Y nuestros pasos nos soporten en el pretal el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música callen. Y tú, los llames allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas. Dale puerta. Fuera capas. Fuera gente. Vengan los cabezales mis valientes que tu monta la he dado por buena. Amén. Pepe goza con un tanto la participación del solo y avanzando y agrandando a punto de Ahí va, posición y la sala, fuerza a la línea Y ahí está, quiero meterlo en la noche Le va a meter en cualquier momento Ahí está la campeta, el perro le meten El regolito completamente en el lado Ruso cayendo y me pide el baño en el cuarto Nesta noche, ya va en la parte ¡Como se llama avistante! ¡Nada avistante! ¡Ayuda, ácate! ¡Despave, día, día, día! ¡Vamos! Bien, de verdad Que viejera un poco de la vaina Un poco de la fe ¡Gracias! 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 Ok. Ahora la pedimos. Después de la decisión. Ok. Ok. Para Sergio. Saludos. La de si señor. Soy Garracho, cuando tengo la oportunidad para la gente de correr de pierna. El ganador en la modalidad de Fretal de Lazo apareció en el sitio número 7 de la competencia general en el sitio número 1 de la modalidad Fretal de Lazo. El todo se llama el ratón del rancho del progreso de Julio Comián Todo creador de la modalidad de lazo Venga, viene el aplauso público para Julio Comián Bueno, pues a los dos compaditos ahí, junto con Pues esto no tiene discusión Pero una manera de reconocer el ratón del pueblo Allá por la selección Felicidades, gente del rancho del progreso Felicidades, amigos de...